El seco Toma este quinto Toma ese quinto O si no, o si no sube ese Súbalo, súbalo Para que se oiga, se oiga Gripi, el seco Toca 24 Setic Gran 1 ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, ahora vamos a buscar otro... Javi, le prende esa luz, quiere que le prende esa luz Prendela Hay que trabajar en ese cerco Ok, uno de los ejercicios que vas a hacer Va a ser eso Acuérdate, para que diferencie De seco a abierto Es de los ejercicios que más fuerte le vas a dar Para sacar seco A prueba de la roya de... Tu trabajas... Después que tu no trabajes te van a salir Otra forma de sacar seco La mano está... La mano está... yo veo que está como así Y acuérdate, la mano va derecha Mientras más relax esté mejor Este... este... Acuérdate, cuando no sientas los secos Das abierto Esos secos van a ser de esta forma Si tienes que cerrar... Si tienes que cerrar... Si tienes que cerrar... Si tienes que cerrar... Cierra... Fuerte... 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 Ese ejercicio es lo que siempre... para calentarlo para que saque seco puedes usar ligar la hoja van aрать Tiene que estar ese seco para que pueda acercar la excusa Entonces, acuérdate si no vas a salir de la toma El viejo Tiene que pelear para que el otro no se muele No, 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 no Ha colado, ha colado el otro Mira Ok, mira el movimiento bien Si lo que vas a trabajar es bajo ¿Se ha quedado el otro? o sea que es el mismo o sea que ya es un poco mas rapido vas a hacerte este del de rumba pero para combinar va a parar apunta los dedos apunta los dedos apunta los dedos apunta los dedos Ok, ahora lo hago lento Lento, pronto, a la lenta, a tiempo Puedes usar el otro también que te permite ahora Puedes hacer el baqueteo nuevo No, no, no Puedes hacer el baqueteo nuevo 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 Puedes hacer el baqueteo nuevo